En el capítulo anterior Admin, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Ya estoy viajando al pasado, estoy viajando al pasado ¿Y si viajamos al futuro a ver qué va a pasar? Admin, no es buena idea ¿Qué viste, Admin? No vas a querer saberlo Es momento de actuar, Dead Boy Oh, vas a quedarte presa para siempre Vente, Santi, vamos a buscar en la nala real Déjame a Admin solo para mí ¡Cuenta conmigo! ¡Conmigo también! ¡Nala, nala! ¡Nala! ¡Nala hasta que al fin te encuentro! Vete de aquí, vete ahora mismo Bueno, está bien, pero piensa en lo que te dije Piensa en lo que te dije, ninda Ahora sí Llegó al fin de peca Hola, Dead Boy Ahora que estamos aquí, con la máquina del tiempo Sí, es verdad Hay que estar muy preparados porque llegó Halloween Sí, hay que ver aquí en la ventana Vamos a ver ¿Qué es esto? Los portales se están abriendo ¡Qué puede ser! Llegamos 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 Ahora que los portales están abiertos ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos prepararnos, Dead Boy Sí, es verdad, Admin Ahora, ¿qué vamos a hacer? De verdad, que... Que... Que no me lo esperaba Sí, a mí también me agarró de sorpresa ¡No! ¡Voy por ustedes! Sí, pequeños saltamontes La hora de la venganza ha llegado No puede ser No puede ser Al fin, vamos a chupar pies. ¡Qué universo más asquerroso! No me gusta para nada. Hay que darle un toque mágico. ¡Qué feo todo esto! ¡Falto yo! Llegó Halloween. ¡Qué horrible mundo! ¡Ay, a mí no me gusta! ¡No me gusta esto de la escoba voladora! ¡Ay, estos helados de aquí son buenísimos! ¡Señor, deme un helado! ¡Uy, voy a esperar aquí sentado hasta que llegue el patroncito, el jefe! ¡Dios, qué rico! La hora ha llegado. Ahora sí, hemos llegado a PKXD. A tomar nuestro trono. A tomar lo que nos pertenece. ¡Ay, Nala! Al fin llegaste a casa. Estoy tan feliz. Ay, sí, Simba. La verdad que fueron momentos muy tristes. Y estaba muy asustada. Sí, estábamos demasiado preocupados por ti. Íbamos a entrar a casa que Santi se iba a alegrar mucho. Ay, si ya quiero ver a mi pequeño. Vamos a entrar, vamos a entrar. ¡Ah, al fin llegaste! ¡Hola, mi Santi! Ya al fin estamos todos juntos. Sí, yo conseguí la llave y te abrí, ¿no? Sí, Santi nos ayudó a atrapar a Nala a punto. Él dice que la tenemos allá abajo en el garaje. ¡Ay, en serio! ¿Y ahora qué vamos a hacer con ella? No lo sé. ¿Santi, qué hacemos? ¿Sabes qué, Simba? ¿Qué? Yo bajé. ¿Y qué hiciste? Nala, la villa estaba molestadísima. Me imagino que estaba como una ogra. Se parece a Nala cuando tiene hambre, ¿verdad? Eso sí, es verdad. Ay, sí, son malvados. ¿Qué les parece si llamamos a Admin? A ver qué mensaje nos tiene. Sí, sí, me parece súper bien. Sí, sí, sí. Ok, vamos a ver. Aquí me mandó un mensaje, familia. Dice, familia PKXD, alisten sus armaduras. Que la batalla va a comenzar. ¡No puede ser! ¡Uy, tenemos que prepararnos! Ya, ya Santi tiene su armadura. Nos falta la de nosotros. Vamos a ponérnoslas. Ahora sí. Van a enfrentarse a nosotros. La familia PKXD. Sí, la familia PKXD. Ya tiene su armadura. Dreadboy, ¿ahora qué hacemos? Estoy. Hay que ir a batallar. Hay que luchar. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, es verdad, jefe. Sí, es verdad. Y si llamamos a todos. Y si llamamos a todos los administradores. Sí, vamos a llamar a todos los creadores y administradores para que nos ayuden. A ver. S, S, O, S. Todos los administradores. Es momento de la batalla. Es momento de la batalla. Repito. ¡Uh! No puede ser. Un mensaje de Admin. Señor Admin. Ya voy para allá. ¡Ay! ¿Hasta cuándo? Yo tengo que esperar para mi manicure. No puede ser. ¡Ay, es Admin! ¡Ay! Vamos corriendo. Vamos corriendo. ¡Brem, brem, brem! ¡Qué increíble esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Ay, es Admin! ¡Vamos corriendo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos corriendo! ¡Nos necesitan! ¡Buenas, buenas! Hoy amanecimos. Rico, sabroso, delicioso. Porque puedo. Yo puedo. Me lo merezco. Sí, Admin tiene la personalidad. Y nosotros vamos a bailar en PK. Yo puedo. Yo puedo. Vamos, Maxi. Tú puedes. ¡Eso! Demuestra lo tuyo. ¡Vamos, vamos! A ver, Simba. Demuestra lo que tienes. Estamos aquí estirándonos para prepararnos para la gran batalla. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos! Que los exes no van a poder contra nosotros. Ahora sí. Ahora sí. Vamos, Nalita. ¡Upa! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí, chicos. ¿Quién recuerda los pasos para vencer un exe? ¡Ay, ya, por favor, Dread Boy. ¿Cómo se ve su exe, Admin? A ver si sabes. Bueno, yo sé, yo sé. Primero tenemos que asigilar. Estar muy pendientes de todo. ¡Ok, muy bien! Y después hacernos los mareados. ¡Para luego hacer el Kamehameha! ¡Muy bien! Me das un poco de miedo, pero excelente. Hoy van a conocer dentro de mi alma. El día en el mar, en una batalla. Nadie sabe quién podrá vencer. Simba o Simba.exe. Exes, prepárense. Hemos llegado a este universo. Que pronto será nuestro. PKXD, Varder en Llamas. ¡Ja, ja, ja, ja! Admin, ¿dónde estás, Admin? Deja de esconderte, cobarde. ¡Vamos por ellos! ¡Vamos! 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 ¡Toma, bruja malvada! ¡No podas conmigo! ¡Nalito! ¡Pero qué muñeco feo! ¡Tú eres más fea que yo! ¡Maxim! ¡No podrás contra mí! ¡Tú ya estás liquidado! ¡No tú estás liquidada! No sabes que tengo un arma secreta Linda, ve por él ¡Ya voy, patrón! ¡Admin, voy por ti! ¡Al fin te quería ver, traidor! ¡Al fin nos vemos cara a cara, Admin! ¡Sí, al fin te veo! ¡Todo ha salido como lo esperé, Admin! ¡He estado durante años de infiltrado en PKXD Exe! ¡Para ganarme la confianza de Admin.exe! ¡Y todo ha salido como lo planeamos! ¡Ahora él cree que yo te entregaría ante él! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este Admin.exe sí es incrédulo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a por él! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué? ¡Ninda me ha traicionado! ¡No puede ser! ¡Ninda! ¡Ataquemos! ¡Vamos! ¡Toma, Admin! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Volveré! ¡Se los prometo! ¡Esto no termina así! ¡Me has engañado, Ninda! ¡Me la vas a pagar! ¡Tú también, Admin! ¡No! ¡Me tengo que ir! ¡No! Y ahora ustedes, familia PK Quiero decirles algo muy importante ¡A ver, Admin! ¿Qué nos quieres decir? ¡Ay, qué emoción! Bueno, yo, por su gran labor Quiero darles una insignia La insignia de los creadores de honor de PKXD ¡¿Qué?! ¡Santi! ¡Sí, sí! ¡Somos creadores de honor, Santi! ¡Por eso yo tengo esa cara de honor! ¡Sí! ¡Ok! A Santi, te ve Te voy a dar un premio Por tu gran honestidad Tu gran fuerza Y tu gran valentía ¡Gracias, Admin! ¡Eres el mejor creador! ¡A ti, Nala! Por siempre estar comiendo Cuando todos estaban batallando Te echaste un pedo Que los desmayaste a todos ¡Gracias, Nala! ¡Ay, gracias! Admin, yo soy una gordita llana de amor Y tú, Simba Por ser un guerrero ejemplar Y estar batallando Contra todos los exes ¡Ay! ¡Ay, Admin! ¡Gracias! De verdad, muchas gracias Pero yo te puedo pedir Un último deseo Antes de ser Los creadores de honor A ver Dime qué necesitas Yo quiero ver la gema mágica Quiero ver la gema mágica Antes de irme a mi casa ¿Quieren ver la gema mágica, familia? ¡Sí! Ok Vamos a ver la gema mágica Aquí está ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡No está, familia! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡La gema desapareció! ¡Sí! ¡Yo vi que se la robó por a mi punto exe! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! Mi plan salió perfecto Tengo la gema mágica Y ahora vendrán por ella Mi venganza aún no termina Admin NINDA Pronto conocerán el verdadero admin.exe Tanto tiempo sin ver la luz de la luna Pero llegó el gran día de salir Voy a pegar sus almas una por una Y comenzaré por destruir a de mí La venganza es dulce y sabe a chocolate No te asustes, yo no voy a lastimarte Si sientes que tu corazón rápido late Conmigo voy a llevarte La venganza es dulce y sabe a chocolate No te asustes, yo no voy a lastimarte Si sientes que tu corazón rápido late Conmigo voy a llevarte Llegó el momento que tanto he esperado Tantos años en cuatro paredes encerrado Tengo mi plan fríamente calculado Ahora no ríes de no te preocupado En esta cel dice muchos amigos Qué casualidad, ahora son tus enemigos Todos preparados para batallar contigo Y darte el peor de los castigos El que ríe de último ríe mejor Oh 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 La venganza es dulce y sabe a chocolate No te asustes, yo no voy a lastimarte Si sientes que tu corazón rápido late Conmigo voy a llevarte La venganza es dulce y sabe a chocolate No te asustes, yo no voy a lastimarte Si sientes que tu corazón rápido late Conmigo voy a llevarte No estás preparado para esta conversación Ahora no estoy solo, tengo más que un batallón Estoy seguro, cumpliremos la visión Llevarnos de peca, toda la ilusión Noche de brucas, dulce o trato Ojos de rana, patas de sapo Escova voladora, cola de gato Se acerca la noche, ¿estás preparado? El que ríe de último ríe mejor Antes me ganaste, ahora soy peor El que ríe de último ríe mejor Antes me ganaste, ahora soy peor La venganza es dulce y sabe a chocolate No te asustes, yo no voy a lastimarte Si sientes que tu corazón rápido late Conmigo voy a llevarte La venganza es dulce y sabe a chocolate No te asustes, yo no voy a lastimarte Si sientes que tu corazón rápido late Conmigo voy a llevarte Tanto tiempo sin ver la luz de la luna Pero llegó el gran día de salir Voy a vengar sus almas una por una Y comenzaré por destruir a de mí